No sé en sus casas, pero aquí en publicidad ya había empezado la tertulia, el debate sobre todo lo que habían dicho las entrevistas de esta noche y los invitados. Y bueno, la verdad es que tenemos un montón de información. A mí me gustaría destacar esa idea de que muchas veces se invita a la mujer a que pueda sola, a esa idea de autonomía y ya varios de los entrevistados con los que hemos hablado decían eso, que solo no se puede, que hay que aliarse con otros. Ingrid decía de otras mujeres, pero Miguel también indicaba, mujeres y hombres, si saben gestionar esos sentimientos que se puedan generar en la convivencia, suman una energía muy poderosa. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que todo lo que nos han contado hoy, por medio de las llamadas y de los vídeos, es más que interesante. Yo destacaría también ideas que ha lanzado Sonia, algunas que nos ha contado también Ana, algunas que nos ha contado Ingrid. Y también algo que decía Rafaela, que lo ha dicho de forma muy enfática y demás, pero es verdad que la educación que tradicionalmente se ha dado a la mujer, bueno, pues ha podido ser en parte la cortapisa, que también antes comentaba el doctor Martínez, para a veces llegar a unos sitios para poner una serie de topes. Como sabía que venía este programa, bueno, he estado leyendo cosas, he estado también recordando y viendo antiguos reportajes. Y precisamente tuve ocasión de leer un manuscrito un tanto antiguo sobre la medicina en el siglo XIX, en medios del XIX, principios del XX, cómo calificaban a la mujer, ¿no? Y decían que eran seres irracionales, inconstantes y débiles, a los cuales había que proteger y por eso era interesante quedarte en tu casa, bien resguardadita, porque además si eras sobreestimulada o sobreexcitada, pues con lecturas, con trabajos y demás, podías tener el problema de que en la gestación de un futuro niño, ese niño tuviera malformaciones, ¿no? Entonces, si eso lo decían en el siglo, a mitad del XIX, principios del XX hasta ahora, pues coincido con Ana en que hemos avanzado realmente muchísimo. Es decir, la idea que había de la mujer era ser un ser débil, que me parece que en absoluto es algo que hoy en día pueda calificar a alguien a una mujer de débil, ¿no? Incluso somos capaces de lanzarnos solas a aventuras y deberíamos ir acompañadas, ¿no? Ser inconstantes, pues creo que totalmente lo contrario. Precisamente el tesón, el trabajo, el esfuerzo, es lo que nos ha podido llevar a estar donde estamos ahora mismo. Irracionales, creo que no, creo que eso también se puede confundir con esa inteligencia emocional que sí tenemos nosotras y con lo cual somos capaces de gestionar quizás de forma distinta de los hombres, ¿no? Lo que pasa es que, Fátima, a veces se olvida la historia, ¿no? Por ejemplo, en este libro, La mujer del siglo XXI, que un poco ha motivado este programa, justamente mis compañeras Alejandra Menaza y Pilar Rojas estudiaban el tema de la medicina y la ciencia y destacaban eso mismo, ¿no? Cómo se le había privado del acceso a esas profesiones tachándolas de débiles y claro, a veces olvidamos que esas cosas han existido y de alguna manera siguen existiendo si no las retomamos y si no las sabemos transformar, ¿no? Y por eso hay que estudiar, como bien has hecho a lo largo de estos días, para darnos cuenta, ¿no? De qué cosas han cambiado y cuáles aún permanecen y tenemos que hacerlas cambiar. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Permanecen en España o permanecen en el mundo occidental? Ideológicamente, sobre todo, porque más allá de las experiencias reales que existan, el problema está cuando están en tu ideología y tú no te das cuenta. Claro, es que en el mundo occidental sí hemos avanzado bastante. Hoy día en el mundo en general, sobre todo en países de tercer mundo, sigue habiendo bastantes problemas con respecto al desarrollo de la mujer. En mis propias carnes, por ejemplo, yo me crié al lado de una persona, mi madre, que es extraordinaria y que se movió en un mundo de liderazgo desde el principio, porque se separó justo cuando se separó la prigle. O sea, cuando nadie se separaba en España, mi madre cogió y se separó. Se atrevió. Se atrevió a separarse. Nos tuvimos que mudar de barrio dentro de Málaga, de vivir en calle Gaucín, a vivir a la Malagueta, porque allí tenían un nivel cultural más alto y por lo tanto hablaban menos respecto a, por ahí va esa mujer separada, ¿no? Entonces, mi madre, por ejemplo, se tuvo que sacar el carnet de conducir en su día a hurtadillas. A través de un concurso de radio, se pudo sacar el carnet de conducir. Cuando hoy día, a ver, eso es un acto normal, ¿no? Es que ni se piensa en ello. Pero son mujeres que ejemplifican, ¿no? Ese espíritu. Estuve viviendo este espíritu de liderazgo femenino en un mundo que no era el hombre, como ha dicho esta mujer antes por teléfono, que no estoy de todo de acuerdo, porque no es el hombre el que, sino a nivel general, en el mundo occidental, no hablo solo de España, sino a nivel general, cultura, era una cultura absolutamente diferente a la que hay ahora. Y Ramón, ¿qué modelo de mujer te ha permitido esa experiencia vital construir para ti y de cara a proyectar en tu vida personal? Bueno, en primer lugar, abrirte la mente desde un primer momento, desde la niñez, ¿no? Y ya después adaptarte a trabajar en ese mundo, ¿no? Porque claro, yo ya me hacía la cama desde pequeñito. Eso está muy bien. Eso está bien, ¿no? Es decir, que es una cosa natural, ¿no? Hay personas que tienen la suerte de que no se han hecho la cama en su vida, pero bueno, que son cosas del día a día, de la convivencia diaria, que suponen un paso adelante a lo que hemos llegado hoy en día. Gracias a estas mujeres, por ejemplo, como mi madre, que en su día tuvo esa fuerza y como se entere, tu abuelo me pega una torta o algo así, ¿no? Cuando veníamos de camino al programa, en conversaciones fuera de cámara, nos comentabas, Vanessa, tu experiencia también como emprendedora y en base a, bueno, tu situación familiar y personal, cómo a veces era muy difícil para la mujer gestionar las obligaciones, los compromisos laborales. Ejemplificalos de alguna manera para que podamos un poco explicar las diferencias hombre-mujer, ¿no? Pues sí, pues yo comencé con mi proyecto, muy ilusionada y muy contenta, pero sin ser consciente de la responsabilidad familiar que tenía. Entonces, conforme fui avanzando en el proyecto, pues me fui dando cuenta de que cada vez me iba absorbiendo más cantidad de tiempo, más energía. Hay que pensar que una mujer emprendedora o empresaria, pues trabaja las 24 horas al día y quieras que no, pues tiene que dejar, que tiene que organizarse muy bien su tiempo para poder conciliar un tiempo en familia. Y yo la verdad es que en ese sentido lo he pasado un poco mal, porque, bueno, yo vivo sola con mi hijo y a menudo tenía necesidad de trabajar y no podía porque no tenía con quién dejar al niño, tenía que cambiar los turnos, dormir por la noche, en fin. Que ha sido todo esto un poco más complejo, pero que, bueno, que cuando hay voluntad y ganas y una está segura de lo que está haciendo, pues sigue para adelante y siempre busca soluciones para todo. Y esas circunstancias desalientan a la mujer de emprender, de continuar, de explorar. Porque, claro, como vengo diciendo a lo largo del programa, una cosa es trabajar un horario, ¿no? Y otra cosa es liderar, que exige otros horarios, ¿no? Echa para atrás esta circunstancia. Sí, sí, totalmente. De hecho, en la asociación, en los últimos seis meses, la verdad es que ha habido un aumento en lo que es la solicitud de información por parte de mujeres, mucho más superior que la de hombres. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría no consiguen hacer realidad sus proyectos, no llegan a hacerlo realidad. ¿Y esto por qué es? Porque el proceso de elaboración del modelo de negocio de la búsqueda de financiación es bastante largo y muchas de ellas, pues empiezan a ver que hay que emplear tiempo, hay que emplear mucho esfuerzo, tienes que estar un domingo organizándote y no todas están dispuestas a hacer ese sacrificio. Quizá no es tanto a lo mejor eso de que no estén dispuestas, sino que fundamentalmente esos son los componentes que, en cierto modo, generan hastío. Porque si tú ves el plazo de cuando va a llegar el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu tesón, pues quizá no te desalientas tanto, pero sí es cierto que cuando tienes circunstancias que, bueno, simplemente con la noticia del paro, que ha bajado el consumo, que ha subido el paro, es decir, hay circunstancias que, aunque tú no las quieras, siempre suponen un freno. Si tienes niños, si ese día te llaman del colegio diciéndote que tú estás en plena clase y te están llamando, tú evidentemente dejas de tener, tienes que acudir a tu prioridad. En este caso, normalmente, bajo mi punto de vista o por mi experiencia, la mujer no creo yo que tenga esa falta de constancia, como más o menos he creído percibir de lo que tú has dicho. Mira, el tema va por el compañero, por ejemplo, por el entorno familiar. Si tú tienes a tu pareja al lado que constantemente no te apoya a la hora de darte un tiempo para poder desarrollar tu actividad, eso es otro freno. Otro freno, ¿no? Las cabas existen, pero a lo mejor es mejor no estar con nadie. Hombre, ya, hombre, desde luego. Pero bueno, hay mujeres que emprenden proyectos estando casadas y con hijos y la verdad es que hay que buscar una mayor conciliación y un mayor equilibrio en las tareas domésticas y en la responsabilidad familiar, que por desgracia hoy en día no se da en todas las casas. Es que yo creo que todo parte de lo mismo, ¿no? Es un tema de educación de hombres y de educación de mujeres, de cómo nos hayan educado a los dos, ¿no? Yo tengo la suerte que si he recibido en ese sentido una educación... Yo me he criado en un matriarcado, ¿no? Y quieras o no, eso, entre comillas, marca muchísimo, ¿no? Mi padre no estaba en casa por motivos laborales, era marino mercante y siempre era mi bisabuela, mi madre, mi abuela... Y tenía muy claro una serie de principios dentro de ser personas educadas, dentro de la educación clásica, ¿no? Pero yo recuerdo cuando mi madre me decía siempre, hija mía, estudia, fórmate, haz tu carrera y después cásate si quieres con quien quieras, pero que nunca dependas de un hombre para mantenerte, para hacer lo que sea. Entonces, con esa educación, cuando vas a buscar una pareja, quizás buscas también en un hombre otras cosas distintas. Una persona que sea tu compañero, que te apoye, que sepa a qué te dedicas y si está dispuesto a estar contigo en ese trabajo que vas a hacer, ¿no? Yo siempre me he dedicado a los medios de comunicación, entonces ha sido una vida, pues, un tanto esclava, después también me dedicaba a la comunicación en otro aspecto y era igual. Yo recuerdo a mí, y lo que voy a decir a lo mejor suena un poco raro, yo he tenido que aprender a ser mala madre a lo que se suponía que tenía que ser. Decía, el niño se pone malo, ¿qué haces? ¿Lo dejas todo y vas corriendo? Bueno, un momentito, otra persona que vaya por el niño. Ya haré yo después a ver cómo está, evidentemente, pero que en ocasiones nos echamos la responsabilidad de todo absolutamente encima. Y si no vas al médico con el niño, ¿te parece que eres la peor persona de este mundo? Ya no, si tu hijo está atendido, después tendrás vocación de ver a tu hijo. Entonces, hasta que yo he sido capaz de asumir esto, lo he pasado, lo he pasado también mal. Recuerdo que tuve un viaje a Latinoamérica, dejé a mi hijo con meses y cuando volví del viaje mi hijo andaba, ¿no? El primer hijo, aquello fue para mí un shock horroroso. Pero después mi hijo es normal, en fin. Se ha desarrollado con normalidad. Se ha desarrollado con normalidad. Es que no hacemos nada malo, nos dedicamos a trabajar fuera, a trabajar dentro y evidentemente todo al tiempo no se puede hacer. Y eso que decía Sonia, creo que era del techo de cemento que nos ponemos en ocasiones, creo que es esa responsabilidad, ese pegarnos latirazos en la espalda de es que no puedo ser buena mujer, no puedo ser buena madre, no puedo ser buena esposa, no puedo ser buena hija, no. Hay que ser buena persona lo primero. Y una vez que seas buena persona entiendo que a partir de ahí te puedes ir organizando. Igual que son tus prioridades, pero esas prioridades no tienen que ser siempre lo primero son los niños, lo primero es el trabajo, sino en cada momento hacer una prelación de lo que tienes que hacer. ¿Qué es complicado? Por supuesto que sí. Que en ocasiones quizás también somos viscerales, comentabas tú antes, yo no creo que sea tanto visceral, pero sí que ponemos muchísima carne en el asador cuando hacemos cualquier cosa. Cuando somos madres queremos ser las más atentas, las que estemos encima de los niños. Pero lo de Superwoman ya, pues... Claro, yo creo que eso ya era, de los 80 era la lluvia agresiva y después era la Superwoman y ahora ya intentamos ser un poquito más normales, ¿no? Y en ese sentido también podemos permitir que los padres jueguen un papel más activo en los hijos. Es que tienen que jugarlo, es que si no nos llegamos, es fundamental. Pero que a veces las mujeres han sido un poco acaparadoras y por querer hacerlo todo no han querido que los hombres intervinieran, también ellos a veces se han dejado no intervenir, pero si queremos estar en esos primeros puestos de trabajo, de lucha, de decisión, lógicamente si queremos tener familia, los hombres tienen tanta importancia como... No podemos estar solos, tenemos que llegar a esto en pareja, en comunidad, apoyándonos los unos en los otros, porque si no es que es de verdad que no llegas y mueres por el camino. A veces también existe esa idea de si uno está en los puestos de decisión, en labores así más complejas, como que tiene que sacrificar su vida personal y familiar y tienes que elegir o pareja y familia o trabajo. ¿Qué pensáis a ese respecto? Hombre, te dejas cosas, ¿eh? ¿Qué opinas, Ramón? Respecto a ese ambiente laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cree que la mujer tiene que elegir? Bueno... ¿Los hombres tienen que elegir? Es que, a ver, es que todo se tiene que mezclar, no podemos diferenciar ahora a estas alturas de la vida o del siglo XXI de lo que estamos hablando, de estar siempre hablando de la mujer, de cómo la mujer tiene que llegar a ser mejor en esto, en lo otro, en lo otro... No, tenemos que ir todos de la mano en tener una mejor calidad de vida y en amarnos todos y ya está, no hay más historia. Sí es cierto que en muchos momentos en los ambientes de trabajo un ambiente muy femenino es muy diferente a un ambiente que es muy masculino, por ejemplo, ¿no? En un ambiente de trabajo masculino, pues suele haber menos roces, no sé por qué, pero esto para estos los psicólogos seguro que saben más. En un ambiente masculino en general, en una obra de trabajo, pues se están metiendo entre ellos, se dicen de todo y aquí no ha pasado nada. Y tú haces esto y tú le dices que todo el mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Sin embargo, en un ambiente femenino en el cual yo lo he visto, pues yo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en los hoteles, toda la recepción eran mujeres, esto yo. Yo no sé por qué, siempre he estado rodeado de un ambiente de mujeres que todas quieren ser líderes, incluida mi madre. Entonces, me encanta. Pero en ese ambiente, cuando ya hay tantas mujeres, se produce un fenómeno del roce. En el momento que una dice una cosa más alta que la otra... Bueno, pero como si hubieran sido hombres, no sé, yo tampoco encuentro una... Perdóname, pero yo le llamo en el ambiente el gallinero, con eso lo digo todo. Bueno, el gallinero, ¿con gallina o con gallo? Yo creo que eso... Yo he trabajado en el ambiente del sector de la construcción y yo tenía también un gallinero, pero a mí me parecía absolutamente normal y absorbible, ¿no? Nos teníamos que retroalimentar y apoyarnos, porque si no, no salía el tema. Es lo suyo, y sin embargo, cuando miraban los marrones, acudían al hombre. Porque ya lo dice la antropología, ¿no? Desde los tiempos primitivos, porque los hombres estamos preparados para unas cosas que las mujeres no, y viceversa. Para el trabajo y la guerra, y las mujeres para el ocio y el amor. Depende, porque, por ejemplo, hay estudios antropológicos que salen en los documentales de la BBC, y en la 2, que hablamos, pues que se ven que incluso hoy día los bosquimanos del África, cuando se van a cazar, pues lo que es su trabajo es apenas sin palabras. En unas miradas, todo el mundo sabe posicionarse para capturar la pieza. Sin embargo, las mujeres, que se dedican a otras labores, es a preparar la pieza, a elaborar otros productos, a fabricar otras cosas, a cuidar de los niños, tienen muchísimas más responsabilidades. Pero, ¿qué ocurre? Que al estar rodeada entre ellas mismas, se produce el lenguaje. Y el lenguaje es lo que ha hecho que la mujer siempre sea mejor en muchos aspectos que el hombre. Por ejemplo, en el sentido espacial, el hombre, en general, sabe muy bien dónde acaba el coche y dónde empieza. La mujer no. La mujer aparca a oídos. Ay, 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 ay. Dios, amor, estás muy anacrónico. Abro un sentido general. Estás muy anacrónico. Yo, tú no los conoces. El coche lleva los retrovisores y yo los utilizo. ¿Por qué? Y yo los hago al tanto. Pero es que es curioso, el hombre no, el hombre hace así y aparca. ¿Por qué? Porque tiene el sentido espacial más desarrollado. De verdad, si esto va a terminar y las mujeres aparcan mal y los hombres bien, me parece que algo que estamos equivocando. Ingrid, te hablaba de que somos muy buenas en comunicación. Una especialista en comunicación. ¿Verdaderamente nos comunicamos mejor las mujeres? Siempre utilizamos, a priori, muchísimas más palabras que los hombres a la hora de componer una frase, a la hora de dar un discurso. No solamente el número de palabras, sino el lésico que utilizamos, la calidad de las mismas. Evidentemente, la comunicación es algo que parece que las mujeres estamos para ello mejor dotadas. A lo mejor es lo que comentaba Ramón, ¿no? De estar allí en la tribu cuidando a los niños. Tenemos que decir, tú piensas que los hombres iban a cazar y hablan, evidentemente la pieza se escapa. Por eso en las monterías tampoco se puede hablar. ¿Que nos comunicamos mejor? Yo creo que sí. Creo también que tenemos una capacidad para ser más afectivas. Creo que tenemos mayor capacidad de empatía. Creo, como te decía antes, que tenemos el empuje de ponerlo todo en el asador y de luchar por algo con todo el convencimiento y firmemente. Y eso sí creo que también nos hace tener otras condiciones distintas a la hora de ejercer el liderazgo. ¿Se puede hablar de un liderazgo humano, más humano? Sí, yo creo que sí. En el que, y lo comentaba también Ingrid, creo que era antes, ¿no? En el que escuchas más a la gente, pides opinión. Un hombre en ocasiones piensa que pedir una opinión es un signo de debilidad. Porque si yo pregunto, tampoco preguntáis cuando vais en el coche y os perdéis, por ejemplo. ¿Llegáis a Roma? Sí, pues claro. Si yo pregunto, van a pensar que es que no estoy segura de lo que hay que hacer. Nosotras preguntamos y no tenemos problema ninguno. Al contrario, escuchamos muchas opiniones y sobre eso intentamos hacer una composición de lugar en el que sabemos que nuestro día principal era esta y en virtual la información que recibes. También somos muy buenas gestionando esa información, analizándola y teniendo una capacidad de síntesis sobre la misma. Sobre esa información que ya has analizado, ya sí puedes tomar una decisión. Sobre informaciones concretas, sobre notas concretas, que si no las compartes con los demás y si no has preguntado, siempre te vas a quedar a la mitad. Y en ese caso creo que sí tenemos esa capacidad y también se ve bastante bien en las redes sociales. Efectivamente, así es. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Especialista en redes sociales, ves las tendencias, haces estudios un poco de cómo va la cosa. Al respecto del liderazgo de la mujer, de nuestra implicación, cada vez mayor en las redes, ¿qué puedes destacar? Mira, hay una cosa que me parece sorprendente. Yo quizá a lo mejor también estoy más sensibilizada porque la persona que está detrás de un perfil habitualmente es una mujer y eso es muy valorado con el hecho del consumo. La mujer termina decidiendo qué comprar y las redes sociales son una buena señal para detectar quién es quien finalmente es el usuario que hace la compra. Aparte de esto que os estoy comentando, es decir, que la mujer tiene la capacidad de decisión final o es la que ejecuta donde se invierte ese dinero, normalmente todo el tipo de producto o servicio cada vez va siendo más avanzado en Internet. Antes a lo mejor hubiera sido impensable ir a comprar un billete de avión a un sitio que no fuera una agencia. Hoy en día ya sabéis que podemos hacerlo a golpe de clic. Entonces, la mujer tiene una gran implantación en redes sociales, tiene una gran capacidad para la toma de decisiones, pero bajo mi punto de vista no tiene la visibilidad que realmente ejecuta. Es decir, hay mujeres líderes y hay muchas mujeres con una gran capacidad, pero no se le da la visibilidad. Yo estoy siempre muy atenta a este tipo de cuestiones, e insisto, tuve la oportunidad de ser invitada por la Asociación Andaluza de la Prensa Digital y me pusieron en la mesa, tuve la fortuna de estar con una persona que es líder en el sector de las redes sociales, una empresa, territorio creativo, y me llamó poderosamente la atención que en uno de sus eventos no vinía una sola mujer. Entonces, yo era la que tenía que moderar la mesa y evidentemente cuando la fui a presentar no se me olvidó ese detalle. Él se quedó sorprendido y me dijo, pues nosotros cuidamos mucho esto. Y digo, ya, pero ese día justamente se os olvidó. Entonces, me dice, puede ser que tenga razón. Y a partir de ahí, de verdad, yo he visto, al menos en esa marca, en esa firma, he visto cierta evolución, hacen más visible a la mujer. Porque detrás de un perfil, además, yo soy consciente que manejando un perfil de una marca o manejando el mío propio, con el mismo tipo de mensaje surten efectos diferentes. Y a mí se me da una credibilidad cuando soy una marca o la asociación o tal, se me da una especie de autoridad que a lo mejor no se me da cuando yo lo hago. Pero dices el mismo tipo de mensaje. Sí, yo, por ejemplo, pues reboto una información, es decir, todo lo que sabemos lo que es compartir, que antes lo veníamos hablando con Laura, ¿no? Le das a compartir o le das a retuitear y esa misma información, dependiendo de si lo has hecho de una marca, es decir, del anagrama de la asociación o lo estás haciendo desde tu perfil personal, surten, digamos, efectos diferentes. Yo he gestionado una información que he compartido en mi perfil y no ha tenido absolutamente ningún tipo de relevancia, vamos a decirlo así, y lo he hecho desde una asociación y que además se presupone que quien está detrás es un varón. Y no te puedes ni imaginar el debate que ha generado durante, pues a lo mejor una hora, ¿no? Porque ha sido una misma información que era igual de fidedigna que la que yo estaba lanzando, pero a mí no me han dado mi sitio. No sé si me explico, es decir, que yo en eso sí que noto muchísimos cambios, ¿no? Entonces, yo hay veces que he pensado que sería bueno incluso no poner el rostro, ¿no? Aunque finalmente yo como abogo, porque cada uno de los que tenemos un perfil en redes sociales sea realmente una identidad digital, pues yo soy la primera que tiene que promover ese tipo de coyuntura, pero es cierto que detrás de una marca mi mensaje da, digamos, informaciones, aunque sea la misma, surgen movimientos distintos y se le da una credibilidad y a lo mejor una propia idea tú se la das a un tercero, que es varón y tiene una connotación absolutamente descomunal. No sé, se les tiene todavía en un alto nivel de aprecio a la información y yo sigo a muchas mujeres y de hecho yo tengo listas privadas en las cuales solamente sigo a mujeres porque me gusta saber qué es lo que dicen y me parece sorprendente que en muchos casos, tanto hombres como mujeres, converjamos en el mismo núcleo, pero valoras un perfil y valoras otro y no tiene, digamos, el mismo impacto, la misma visibilidad. Eso todavía me sorprende y yo creo que en puestos de responsabilidad, hombre, yo admiro en este caso a Fátima porque ella está al frente de un medio de comunicación, con lo cual no es que me sienta identificada, pero sí para mí es un punto más de admirar y eso seguro que, bueno, a lo mejor a los hombres no les sucede, pero yo en el caso de las mujeres estoy completamente convencida de que ya vamos siendo muchas más las mujeres que apostamos porque la que despunta un poco tenga, digamos, el respaldo. Y el hombre ha encantado, ¿eh? Pues haz lo que te digo, que yo me alegro. A Fátima, hombre, por supuesto, y presidenta del gobierno, encantadísimo. ¿Será la siguiente? Si lo importante es que sean eficientes, sea hombre o mujer. Sí, pero por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente de Carmen Chacón frente a Rubalcaba y se le hizo un vacío total que ahora se ve que Rubalcaba quiere estar donde está. Pero no porque sea mujer, eso hay otro interés. Mujer y catalana, dos elementos. Mujer y joven, además. Jóven y catalana, tres elementos. Un handicap, pero lo que decía Keke, que también lo dijo alguno de los invitados, y es fundamental. Mientras que antes parecía que la mujer era un lobo para la mujer, ahora creo que somos mucho más corporativas en ese sentido. Es decir, hay que echar una mano aquí, pues hay que echar una mano aquí. Cualquiera que esté y haya conseguido llegar, nos puede representar a todas y nos puede apoyar a todas. Un poco el pin power, el poder rosa, que suena un poco raro, pero creo que sí tenemos que intentar entre todas apoyarnos, ayudarnos, tender redes en positivo y no lo que hasta hace algún tiempo era, que ya ha subido, pues si ha subido es que habrá hecho no sé qué, es que se habrá liado con no sé cuánto. Es decir, esa mala mente que surgía por todos. Creo que realmente quedan cosas por hacer, por supuesto, pero la sociedad está cambiando muchísimo. Y tenemos que ser nosotros las primeras que nos lo creamos. Exactamente. Yo también venía hablándolo antes con Vanessa. Si tú misma te lo crees, realmente, hombre, las vicisitudes las vamos a tener, que no cabe ningún tipo de duda. Pero si tú misma te lo crees, tú consigues esa finalidad. Yo estoy completamente convencida, antes o después. Y dificultades tenemos todas las que queramos. Y tiene que ver eso, por ejemplo, en eso que tú dices, esa unión cada vez mayor de fuerzas, en que existan encuentros de empresarios, existen programas como esto. Es decir, ¿existe la posibilidad a la mujer de conocer otros proyectos de otras mujeres, de verse ejemplificadas sus dificultades en otras, y digamos, identificarse de alguna manera en otras, y eso te hace sumar energías? O sea, tal vez antes no se promovía tanta comunicación y era como algo más individualista, en el sentido... Yo creo que es fundamental, es decir, que unas seamos ejemplos para la otra, sobre todo el tema de compartir experiencias, del know-how, de cómo lo has hecho, cómo has podido llegar, cómo se puede solventar todo esto, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que es asociacionismo, programas de este tipo, encuentro de mujeres empresarias, encuentro de mujeres, es positivo, es bueno, seguro que es bueno, porque por un lado se consigue que se visualice muchísimo más el trabajo que está haciendo la mujer, y se consigue también esa cadena de apoyos que nos hace falta, pues para seguir cambiando la sociedad, ¿no? Creo que la mujer tiene muchísimo que aportar, históricamente lo ha aportado, evidentemente, quizás desde un puesto más callado, un puesto más en su casa, aunque desde la casa era también donde era el germen en el que surgía después todo lo que iba a salir a la calle. La mujer siempre ha mandado, siempre ha sido líder, siempre. En primera línea o en segunda siempre ha sido líder al final. Y ha habido incluso mujeres que han gobernado, desde tiempo inmemorial, desde la época de Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso ya se nos queda antiguo, tiene que ser ahora y ahora es el momento, ¿no? Ahora vendría bien, ¿eh? Yo veo un poco... Mujeres líderes aquí en Europa. Esto de hacer encuentros de mujeres nada más, todo de mujeres, programas de mujeres, todo esto de mujeres, sinceramente, yo prefiero que se haga mutuo. Si hay empresarios, que no tengan que ser solo de mujeres, que sean de ambas partes. Otra cosa es que se hable, por ejemplo, de un tema en concreto sobre la mujer o sobre el hombre. Pero yo pienso que unido es la mejor fórmula. Yo no discuto que eso sea así, pero también me anticipo por mi experiencia, insisto, en que si yo me sumo a una iniciativa en la que participan mujeres, las dificultades que yo tengo y las tengo todos los días, no te voy a decir que las supere, porque a lo mejor no voy a estar hablando con todas, a ver cómo... Pero sí noto cierto ambiente de comprensión cuando de repente te están llamando, te están diciendo que está tu niño malo y te tienes que ir corriendo. Y la gente, es decir, no lo justifica en el sentido de ¡Buah! Pues nos ha dejado aquí plantados a lo mejor y queríamos contar con una pequeña intervención de ella. Sino que digamos que se ampara, se arropa, se tapa, se suma y luego no, una cosa no exime la otra. Es decir, hombres y mujeres no vamos a llegar a ningún sitio si cada uno miramos para un lago distinto. Esto es un engranaje. Pero sí es cierto que ese engranaje, al menos de un tiempo a esta parte, ese engranaje siempre ha sido más patriarcal y culturalmente y socialmente. Yo sí he sentido la presión de ¿y tú qué haces aquí con dos niñas? Ah, y tú has llegado aquí y que sepas que te han llamado porque eres mujer. Bueno, es que a mí me lo han llegado a decir. A mí me han dicho que tú sepas que vienes a esto de las nuevas tecnologías porque eres mujer. Hombre, yo... Que me hayan quitado credibilidad por el hecho de ser una mujer a mí todavía me sorprende. Y no te voy a decir que haga muchos años. No me sorprende a mí. Las nuevas tecnologías no hace tanto... Las redes sociales no hace tantos años que están. Y a mí hace cuatro años me dijeron pues que tú sepas que vienes aquí porque eres la única mujer. Bueno, y a muchas de nosotras. Yo creo que siempre cuando hay un encuentro... No sé yo. Siempre hay alguna frasecita que hace ilusión a que eres mujer, ¿no? Y como si tú estuvieras ahí representando el papel femenino cuando estás representando tu profesión, ¿no? Sin más. Sí, pero bueno, yo creo que eso del modelo Kentia, que es una planta que queda muy decorativa, cada vez va desapareciendo más o por lo menos así lo quiero creer. Pero también porque se ha... Yo entiendo a Ramón en ese sentido que a veces puede pasar, pensar que ahora, digamos, él le quiere dar un protagonismo exclusivo a la mujer en detrimento del hombre. No se trata de eso. Pero se trata de la necesidad de ocuparse de la mujer también para visibilizar todas las transformaciones que se han producido y que son necesarias aún. De que se produzcan, ¿no? Sin excluir en ningún momento a los hombres porque yo creo que entendemos que un mundo sin hombres sería hacer lo mismo que han hecho ellos durante mucho tiempo. Y llegaría al fin, además. Sería un mundo pobre. No sería viable hoy. Muy aburrido, además. Pero son hombres y mujeres, más de mí. Pero mira... Sí, claro que sí, eso por supuesto. A mí sí hay una frase que me gusta mucho y de hecho hace muchos años que la tengo colgada en un papelito y es una frase de los derechos de la mujer, de la Carta de los Derechos de la Mujer, que me parece que ese es el kit y es la clave de todo y también es la unión, ¿no? Pero es ponernos en valor a un tiempo. Dice, la mujer representa el 50% del talento del planeta. Somos el 50, el otro 50, evidentemente, son los hombres. Y entre un 100% es donde se hace todo. Pero la primera vez que la escuché y la pensé, me sorprendió entre comillas, ¿no? Es decir, nunca me había parado a pensar que realmente prácticamente la mitad del planeta son mujeres las que hay. Y el concepto talento, ¿no? Que me parecía que le daba un toque realmente interesante. Unir mujer y talento. Exactamente. Y digo, aquí está la fuerza y esta es la clave. La cantidad que somos, el talento y ponerlo en valor. Y evidentemente en convivencia con los hombres es porque no vamos a hacer un mundo separado. Por ejemplo, si sopesamos en una balanza la literatura que hay que habla de la debilidad de la mujer, de su estupidez, de valores sexuales totalmente añejos y otro tipo de ideología más actual y moderna, vemos que hay mucho más del lado de esos prejuicios al respecto de la mujer. Por tanto, es necesario no solo que haya literatura al respecto. Y a Freud le pide a la mujer que hable, que desarrolle su sexualidad, que como muy bien ha dicho el doctor Miguel Martínez, la sexualidad no solo es la genitalidad, sino es que hable, que escriba, que cree, que establezca sus propios espacios y que sea protagonista, que no dejen que otros hablen por su boca. En ese sentido, tiene que haber también un protagonismo para poder tener una voz diferenciadora de toda aquella historia que ha hablado por su boca sin tener en cuenta ni sus características, ni sus necesidades, ni su valía, que se ha desperdiciado muchísimo talento a lo largo de la historia. Entonces, de alguna manera es trabajar para dar ese empuje, que luego, en el campo laboral, por ejemplo, no por ser mujer te van a dar un trabajo, tienes que tener las actitudes necesarias para... Claro, pero yo estoy también de acuerdo con lo que dijo Marta y seguido, que verdaderamente Marta y seguido implica el nosotros solas no hacemos nada. Nosotras realmente no seríamos lo que somos actualmente si no pudiéramos estar acompañadas yo particularmente y luego en líneas generales, ¿no? La mujer tiene que luchar por, digamos, los mismos puestos de responsabilidad, tiene el mismo tipo de obligaciones, se le presupone como bien había anticipado anteriormente, Fátima, bueno, que tienes que luchar contra ese, esa imposición, ese rol que te han enseñado en el cual cuando tu niño tiene fiebre tú sientes que eres mala madre porque no están en ese momento y a lo mejor están, esos niños están con su padre perfectamente. Muchos hombres que también tienen mucho de madre, muchos padres que tienen mucho de madre. Si no tiene que ser de madre, quiero decir, es una cuestión de corresponsabilidad. Sí, bueno, pero es interesante lo que dice Ramón porque es función madre, es decir, es algo que no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino quién se ocupa de esa función en un momento determinado, la función padre, que a veces está muy unido, como decía antes, la madre quiere asumir completamente la función madre, cuando lo importante, como decía Fátima, si el niño está malo que alguien le recoja, si el niño tiene hambre que alguien le dé comer, no hace falta que sea una la que lleve la teta siempre encima, en ese sentido, muchas veces la mujer no se ha liberado porque sentía que perdía un poder sobre la familia en lugar de repartir la familia. Yo creo que en estos casos muchas veces cuando hablamos tanto de roles, de hombre, de mujer, parece que entramos en la típica pelea y me gustaría superar todo eso. Yo creo profundamente en la libertad del ser humano. Entonces yo lo que creo es que cada uno tiene que tener la posibilidad y la oportunidad de hacer lo que quiera hacer, que eso es lo importante. Si hay una persona o una mujer o un hombre que realmente lo que quiera es dedicarse solo y exclusivamente al cuidado de sus hijos, de su casa, me parece admirable y me parece respetable. Total y absolutamente respetable. Como la que se quiere poner los tacones o como la que quiere ir en chanclas, vamos a ver. Pero que tengamos la libertad de poder acceder a esos puestos, que tengamos la formación para poder llegar ahí, que tengamos el apoyo por parte de la familia, por parte de las instituciones, por parte de los compañeros para poder ejercer un rol determinado. Es decir, desde la libertad poder elegir. Y en ese sentido que comentas, ya para finalizar el programa de hoy, a la hora de gestionar la formación, la familia, las posibilidades que nos ofrece el mercado laboral que hoy en día están un poco complicadas, ¿qué papel creéis que juega el psicoanálisis como herramienta para la construcción de esta mujer del siglo XXI, de una mujer que necesita tener otra mentalidad también para gestionar las cosas, que tiene que ser de alguna manera también masculina, utilizar ciertas herramientas que durante mucho tiempo solo ha utilizado el hombre. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues, por ejemplo, actitudes activas que están relacionadas más con lo masculino, un líder tiene que desarrollarlas, tiene que decidir, tiene que ser tajante a veces, el amor es importante, pero a veces también la agresividad, sin cierto grado de agresividad... Ha dado la clave la agresividad, la mujer en eso pues suele utilizar más las armas dialécticas, nunca la agresividad, y eso es... Bueno, pero la agresividad puede ser en el sentido de comer, es el mundo, de desear alcanzar algo, que es una actitud masculina en el sentido de activa, pero que puede desarrollar la mujer, igual que dije antes, función madre y función padre no tenían que ver con... Con llevar puesto el pecho. Exactamente, pues esas otras funciones también gestionarlas. ¿Qué papel creéis que el psicoanálisis puede jugar? ¿Conocéis el psicoanálisis? ¿Lo pensáis como algo lejano, como algo lejano de lo empresarial? ¿A lo mejor no habéis pensado que es un instrumento para pensar vuestras funciones? Yo no lo había valorado, pero vamos, si está claro es que puede jugar un papel bastante hábil, ¿no? Para que se puedan salvar ciertas cuestiones que a priori tenemos, digamos, en un momento dado incluso autoimpuestas, ¿no? La verdad que no me había parado yo pensar esa cuestión. Yo veo el psicoanálisis fundamental, pero no solo a nivel personal sino a nivel de empresa porque al fin y al cabo las empresas son personas. Estamos, nuestra experiencia es la gestión de grandes empresas que no están... Claro, el equipo humano es fundamental. Están consultando para gestionar los equipos humanos. Para que la empresa genere beneficios, es decir, es imposible pensar que desde el punto de vista profesional no puede existir esta ayuda de psicoanálisis, por supuesto. Pero sin embargo vemos el ejemplo de que a veces se relaciona solo psicoanálisis con consulta clínica con problemas personales. Y en el aspecto empresarial hay todavía mucho desconocimiento y también desde las asociaciones habría que pensarlo como instrumento de gestión personal de la gente, de las emociones y para ofrecerte una visión de espacio temporal de las perspectivas que ofrece el negocio. Pues sí, sería muy interesante. Y sobre todo como una herramienta que valga para sacar lo mejor de cada uno, para analizar mejor a todos y saber cuál es el puesto, el desempeño que pueden hacer mejor y a partir de ahí crear una auténtica sinergia en la que dos y dos suman cinco. Pues sí, es interesante. Pero es verdad que siempre analizamos psicoanálisis con Freud y nos imaginamos el sombrero. Básicamente un psico. Claro, pero por eso que ese desconocimiento nos está privando de utilizar una herramienta muy poderosa que ya utilizan muchos actores, muchos profesionales. Lo que pasa es que no siempre se dice y sin embargo es como ese secretillo que te hace alcanzar el éxito y que a muchos a veces... Tenéis que visibilizaros más. Sí, pues aquí estamos. En ese sentido yo creo que es muy importante para las mujeres desde el emprendimiento hasta el comienzo de la empresa hasta esas labores de liderazgo y también esas cabezas de lista, esas mujeres que quieren llegar algún día a ser líderes en la política, a presidir un gobierno por ejemplo. Yo creo que sin un pensamiento psicoanalítico, sin una fuerte estructura a este respecto de liberarse de sus inhibiciones sin eso va a ser un poco difícil afrontar todas las dificultades sociales que aún existen. Hemos llegado al final del programa de hoy. La verdad que les agradezco muchísimo a nuestros invitados de la tertulia y a las personas que nos acompañaron a través de las entrevistas y no me queda más que invitarles a la próxima semana que hablaremos también igual que Ramón hablaba de su madre que en otros tiempos tuvo que emprender su vida de una forma valiente pues vamos a hablar de mujeres maduras que viven esa etapa de su vida de una forma diferente y bueno veremos sus experiencias y veremos también bueno qué otras formas de vivir el envejecimiento hay para la mujer en el siglo XXI. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero la próxima semana. Música Música Gracias por ver el video.